Por trabajo de construcción de la rampa de acceso del paso vehicular sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines en el tramo del Parque Museo de la Venta hacia el Puente Grijalva 1 de Villahermosa, fueron retirados 10 árboles de diversas especies frutales y ornamentales sobre esta vía. Los árboles que fueron talados con motosierras y retirados con maquinaria pesada se talaron porque se ubicaban precisamente por donde pasará la vialidad que conducirá a la rampa del puente vehicular, que tendrá 1.020 metros de longitud y dos carriles de circulación en ambos sentidos. Según informaron responsables de la compañía constructora, por cada árbol frutal y ornamental que se taló sobre la avenida, se van a plantar 10 árboles de 4 metros de altura en los diferentes parques de la ciudad de Villahermosa. Las ramas y pedazos de madera de los árboles talados fueron retirados de inmediato para que las maquinarias y trabajadores continuaran con la construcción de la rampa y maniobras de perforación del paso vehicular sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines. De los árboles talados, solo dos ceibas jóvenes fueron reubicadas al Parque Tomás Garrido Canabal, el resto que fueron una mata de coco, ornamentales como lluvia de oro, framboyán, guayacán y otras especies, se talaron pues obstaculizaban los trabajos del distribuidor vial. Con imágenes de Daniel Torres, Marcelino Ramos, Noticias TVT.